Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di mi amor A cual de todos echas más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tienen freno De los besos que te di mi amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Y tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro De los besos que te di mi amor A cual de todos echas más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tienen freno De los besos que te di mi amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De la memoria carne Y los labios tú te Isabel